Y hoy la radio sale a la calle y lo hace con nuestros hermanos de Canarias Radio, de Palique. Nos vamos hasta Las Palmas de Gran Canaria en directo porque es un encuentro que reúne a profesionales de la radio y también a emisoras escolares. Luis Muro, muy buenos días. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Estamos en la calle de Triana, justo delante de la escultura de Martín Chirino, la espiral de viento, nunca mejor dicho hoy porque hace bastante viento aquí en Las Palmas. Y como pueden ver, detrás de mí, la carpa de Canarias Radio, que hoy tiene una programación especial aquí en la calle de Triana, en ese encuentro de Palique. Estamos con Miguel Guedes, que es director de Canarias Radio. Miguel, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿se cumplen todas las premisas de este séptimo encuentro de Palique? Sí, se cumplen todas las premisas. La primera, el frío. Bueno, sobre todo es el encuentro yo creo que de la radio con la calle y de la radio y la calle con los escolares. Es muy importante que los escolares se acerquen a la radio, que sepan la importancia que tiene, porque es el medio de comunicación que menos ha cambiado en sus estructuras, en su forma de llegar al público, de cuántos medios de comunicación tenemos. Y porque los niños en casa tienen otros medios de comunicación a los que acceder. Conocen la radio, les ayuda a expresarse, les ayuda a hablar, a compartir y les ayuda, sobre todo les hace aprender. Y esto es fantástico. Para nosotros es un placer estar siempre aquí, porque esto se llena de un montón de chiquillos y chiquillas que están ahí. Como estamos viendo, ¿no, Miguel? Que estamos viendo que incluso hasta hace un instante estaban haciendo incluso un programa de radio. Sí, sí, estaban haciendo un programa de radio. En concreto, estaban hablando del tiempo, que por cierto, nos acompaña de una manera importante hoy, porque hace bastante fresquito, ¿verdad? El alicio que nos está fustigando de alguna forma, ¿verdad? En esta calle Mayor de Triana. Pero sobre todo, es importante porque a la chiquillería le encanta la radio. Cada vez que vienen, les gusta muchísimo cómo es el funcionamiento de los micrófonos, cuando les dicen y les explican. Miren, les están escuchando en toda Canarias. Están ustedes conectados a un estudio en Gran Canaria, otro en Tenerife. Pero esto hace que haya mucha otra gente trabajando detrás. Les encanta. Y les encanta sentarse a hablar. Procuran utilizar su mejor forma de pronunciar. Francamente, yo creo que es un auténtico espectáculo. Lo hablaba antes con la viceconsejera de Educación en la entrevista que manteníamos a primera hora, a las nueve y media de la mañana. Y que la radio pública se ofrece a hacer de las radios escolares un espacio de encuentro y de servicio público. Y a ver si a partir de los próximos meses podemos entablar algún tipo de acuerdo con este asunto. Y sobre todo, llevar la radio a las escuelas. Y que las escuelas también vengan a la radio, ¿no? Y que sean, pues en el futuro, ¿por qué no? Periodistas de radio. Porque la radio va a seguir. Sí, porque hemos visto niños y niñas, alumnos y alumnas de Fuerteventura, de Tenerife, o sea, de todas las islas, han venido hasta aquí a la calle Triana. Y esa radio, que incluso ellos también la tienen en sus emisoras escolares, donde hacen sus pinitos, donde hablan de temas educativos, evidentemente. Pero bueno, ese contacto con las emisoras profesionales de radio dan un paso más en ese interés. Bueno, es que me consta que los colegios se pelean por venir, ¿no? No todos pueden venir, pero hay demanda para que puedan venir más. Se trata de ir cambiando todos los años y que vengan de todas las islas. Y bueno, y esa es la cuestión, que al final han venido de todas las islas, vienen por la mañana, algunos en barco, a otros han venido en avión, porque están más lejos. Se vuelven a ir hoy, pero pasan un día estupendo en las palomas de Gran Canaria. Lástima que no haya sol a esta hora, pero pasan un día estupendo, sobre todo aprendiendo y efectivamente entablando comunicación directa con lo que es una radio profesional. La radio pública en eso siempre se vuelca, por eso nosotros hacemos también, participamos objetivamente en dos talleres de radio. Uno lo da nuestro responsable técnico, Anco Rodríguez, y otro lo da en colaboración con la organización, Tomás Galván, ya más vinculado a los contenidos. Además hemos traído el programa Una más Una aquí, que es el magazine de la mañana, que es un programa que es todo vida, todo fiesta, mucho directo, mucho entusiasmo. Y los escolares, desde luego, lo pasan divinamente en un día común. Miguel Guedes, director de Canaria Radio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la tele, a la nuestra. Pues Marta, la verdad es que yo empecé, hice mis pinitos también, estuve un par de años trabajando en la radio y siento cierta nostalgia también de este encuentro de palique, en el que se demuestra que la radio también es un instrumento de entendimiento y convivencia con los más jóvenes también aquí en esta calle de Triana. Es que la radio, Luis, tiene una magia especial, ¿verdad? Desde aquí, dale un abrazo fuerte a nuestros compañeros de Canarias Radio. Gracias. Gracias a ti, Marta. Saludaré. Gracias.